Soy Lucy Amparo Oviedo Bonilla, tengo 23 años. Estoy casada y soy madre de dos hijos que son mi vida. Jairo Alberto tiene seis añitos y Rafael Armando, mi otro bebé, tiene 19 meses. Quiero estudiar Derecho. Hoy es 6 de noviembre de 1985. Asisto a una entrevista de trabajo con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Lo que debió haber sido una oportunidad se convirtió en una pesadilla. Fui condenada por la palabra única de quienes dirigieron este operativo. Me buscaron en hospitales, manicomios, calles, guarniciones militares, pero mi familia nunca supo más de mí. Mis padres murieron con un profundo dolor en su alma. Solo vivieron para encontrarme. Desde hace 30 años, mi familia y yo esperamos justicia. Música 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 Música